18 cosas sobre mi ¡A nadie le importa! ¡Cállate weón! 1 Revisó el refrigerador como 50 veces al día pero nunca hay nada ¡Nada! Me cago de hambre ¡Tengo hambre! 2 Era una puta máquina de comer hasta que se me ocurrió ir a un maldito tenedor libre y me fue a la mierda, ahora todo me da asco Ah, todo no se come 3 Me encanta hacer ejercicio Pero también me gusta estar en el computador 4 Odio cuando me hacen tantas preguntas acerca de la informática ¡Yo no lo sé todo! Oye amigo, tengo un problema con mi puta madre Oye, ¿cómo se instala la memoria RAM? ¿Y sabéis que mi PC se apagó? 5 5 Me encanta el pan y la masa dulces ¡Oh, qué cosita manteña! Aunque la intento evitar 6 No solamente mi brazo está hinchado sino que también mi pierna Bueno, ¿qué más da? ¿Cierto? 7 Me río mientras duermo Es la cosa más rara que me puede pasar En serio, llego a dar miedo ¡Jajaja! Me río, sí 8 Todos los días practico imitaciones para que no se me olvide como la hice alguna vez Porque llevo como 7 años imitando y si se me olvida una voz, me voy a la mierda Y sobre todo si me tengo que operar la anígdala alguna vez, me voy a la chucha Nosotros con el machismo, usted da feminismo y al final esto le termina en par O de pareja a mínimo, sin pareja hay que terminar Terminar, terminar, terminar Se invitan a la luna Un tipo tranquilo Tratando de no ser mal y ser buen amigo Increíblemente mamón este coche, ¿sí? Te quiero, te llevo, en cada latido de mi corazón Te quiero, te llevo, llenando mi venida Te quiero, te llevo, dentro de mi alma como una canción Ven para acá mierda Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal parido Si eres tu amante cautivo, cautivo Seré... Cállate, insecto Nueve Creo que este último semestre vi más animes que en toda mi puta vida Todos los días viendo anime, huevo No sé que me... ¿Qué me pasó? Me puse a ver, me allanté, allanté el voto encima de la cama y me puse a ver... Anime Ah, qué tiempos aquellos, ahora no tengo tiempo para nada Maldita universidad Diez Obtengo una gata con ojos de colores Y sin cola Y también está llena de parasito, huevo Coche tu madre Once Me pusieron Stiff por Stiffler de American Pie Doce Me gustan las mujeres tiernas Pero locas Y más basquillo Trece Generalmente grito En el gameplay Muerte, pierda Muerte Muerte Catorce Me encanta carretear, aunque no lo demuestre para nada ¡Ay! Me dolió ¡Mamá! Me siento identificado con Issei No pregunten por qué ni quién es, por favor Diez Verme un PC carísimo para jugar Y casi no juego, solamente evito y chateo Pédico Idiota Diez Tengo zapatillas a la moda Son únicas Una normal Y una paranormal Y una paranormal Que bonito, que bonito Y tiene una papita Y está rota por dentro, eh Es linda la wea Y dieciocho Yo en mis videos actúo como soy Y en la vida normal Bueno, no tanto Actúo de otra forma Harto raro, ¿cierto? Bueno cabros, espero que les haya gustado el video No olvides poner like, suscribirte, poner me gusta Seguirme en Facebook, en Aski, en todas esas cosas donde quieras preguntar algo Y yo sé que este video quizá no fue muy interesante para ustedes Quizá a nadie le interesa saber dieciocho cosas sobre mi Pero si quieren saber más puedo hacer otro video después Ah, y la otra cosa que les quería avisar Este video lo hice justamente después de una semana de haber hecho mi anterior videoblog De los profesores, maestros, dos, no me acuerdo como Shusha se llamaba, ya Porque quiero empezar a hacer un video por semana, quiero reactivarme más en lo que es Youtube Aunque ahora esté más ocupado que la mierda Ustedes saben que yo entré a la universidad de nuevo y hay que estudiar Pero me puedo hacer un tiempo para todo esto, ya Bueno, eso les quería decir Chao compadres Y ahí se ve enorme, suscribirte, miértele Nos vemos, chao pescado